Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de miércoles 31 de mayo. Buenas noticias tenemos este día. Nicaragua va a suscribir un convenio con las autoridades de los Países Bajos, Holanda, el gobierno del Reino de los Países Bajos, un convenio de donación. Esto lo va a suscribir el MinSA para, y esta donación es por 18.4 millones de euros para cofinanciar la construcción y equipamiento del Hospital Regional en la Costa Caribe Norte, Hospital Nuevo Amanecer en Bilby o Puerto Cabeza. Con esta donación vamos a completar el préstamo que otorgó el BESI para reemplazar el Hospital de Bilby. A las 3 de la tarde se estará firmando este importantísimo convenio. Otro hospital que será rehabilitado para servirle mejor en el modelo de salud familiar y comunitaria a nuestro pueblo, a nuestra familia. Y también queremos saludar la llegada del día de ayer del vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, el señor In Kim, quien sostendrá durante su estadía encuentros con instituciones que ejecutan proyectos en cooperación o colaboración con la colaboración de Corea y con voluntarios coreanos, mi familia, MinSA, Miner, los Ilais de Masaya, como parte del MinSA, etcétera, etcétera. Así es que vamos a estar reportando sobre esta importante visita del vicepresidente del COI, que el día de mañana, otra buena noticia, se estará presentando en el Banco Central el Plan de Producción, Consumo y Comercio del año 2017. Va a estar el compañero Ovidio Reyes haciendo la presentación. Estará el hermano José Adán Aguerri del COSEPA, además de los presidentes de las asociaciones, representantes de los pequeños y medianos productores. Y vamos a estar muy pendientes de este documento que ha sido elaborado con las metas presentadas por todos los sectores productivos, presentadas y suscritas por ellos, que van a ser mañana dadas a conocer por el gobierno y la empresa privada en el modelo de alianza, productores privados, modelo de alianza, diálogo y consenso, plan de producción, consumo y comercio 2017-2018. Mañana vamos a estar comentando. El informe sismológico de las últimas 24 horas nos indica que tenemos en nuestras costas 3 sismos, el de mayor magnitud 3.7 por San Juan del Sur. La onda tropical número 4 se desplaza por nuestro territorio. Cielos parcialmente nublados y lluvias dispersas. Tenemos un informe completo del comportamiento de las lluvias durante el mes de mayo. Estas lluvias fueron medidas en 103 estaciones telemétricas que tenemos en todo el país. Los acumulados de lluvias, dice el compañero Marcio Váquez, están muy por encima de la norma histórica, con una muy buena distribución en el territorio nacional y con una cantidad de días continuos sin lluvias, lo que nos permite que precisamente se asiente el agua que nos llega. En Chinandega hemos tenido también un... A ver, en relación a la norma histórica, estamos bien en Chinandega. Vamos a circular este informe a los medios de comunicación. En Managua, también acumulados por encima de la norma histórica, excepto el crucero que registró poca precipitación. Luego, Masaya, Granada y Carazo acumulados por encima de la norma histórica. Vamos a pedirle a Marcio que nos mande estos informes un poco más sencillos, menos técnicos, para poderlos compartir con las familias de todo el país. Este lí, acumulado de lluvia, con buena distribución en el departamento, no me dice si son normales, acumulados normales. Chinandega, acumulados normales. Madrid y Nueva Segovia, entre normal y ligeramente por encima de su norma histórica, lo que es favorable, ya que estos son departamentos donde generalmente se presentan sequías. Estamos ahí, sobre todo en Madrid, tenemos zonas muy secas. Entonces, hay un acumulado ligeramente por encima de la norma histórica. Y en Nueva Segovia, todas las estaciones registraron lluvias por encima de la norma histórica. Mata Galpa, por encima de la norma histórica. Buaco, por encima de la norma histórica. Chontales, también superado la norma histórica. El río San Juan, cerca del doble de su norma histórica. Caribe Norte y Caribe Sur, triple de su norma histórica. Un informe completo sobre el comportamiento de las lluvias en el mes de mayo. En todas las regiones del país se observaron acumulados de lluvias, o en la mayoría, por encima de la norma histórica, con una muy buena distribución en el territorio nacional. Reporte preparado por el INETER, el compañero Marcio Baca. Luego, tenemos aquí en Managua, la alcaldía nos informa, calles inauguradas esta semana. Mañana jueves, cinco cuadras en el barrio Enrique Schmidt. Y el viernes, cuatro cuadras en el barrio 19 de Julio. El Ministerio de Salud dará inicio a la jornada de vacunación contra la influenza. Doscientas mil dosis para proteger de enfermedades respiratorias y neumonías a embarazadas, a los mayores de 50 años y a niños de 6 meses a 2 años con enfermedades crónicas. Se va a lanzar esta campaña a las 10 de la mañana en el Centro de Salud Sócrates Flores. El Ministerio de Educación inaugura obras de rehabilitación en el Centro Educativo Rafael Herrera del municipio de Chinandega. Y también en celebración del Día del Niño, mañana, se van a realizar a partir de hoy actividades culturales y deportivas en los centros escolares. A partir de hoy tendrán acceso al boletín de notas en línea, madres, padres y tutores con hijos estudiando, en Centros Educativos Públicos de León, Chinandega, Rivas, Carazo, Managua, Masaya, Granada, Madrid y Sector Minero. Un avance del Ministerio de Educación. Luego, programa Usura Cero, entregando créditos a tres mil doscientas catorce protagonistas organizadas en novecientos cuarenta y siete grupos solidarios en noventa y seis municipios. Y el Ministerio de Economía Familiar, reconociendo el trabajo de sesenta mujeres productoras de patios saludables, a quienes les está entregando más de mil plantas medicinales de todo tipo, también intercambios de experiencia con productores de Madrid y Estelí y Parque Nacional de Feria, Feria de los Juguetes y Colores en celebración del Día Internacional del Niño. Encuentro Regional de Guías Turísticos de Centroamérica, realizándose los días seis y siete de junio en el Hotel Holiday Inn. Este es el Instituto de Turismo. Y luego tenemos en las comunidades Las Pozas y las Piedras de Buigulí, Ginoteca, inauguración para setecientos cincuenta habitantes de energía eléctrica en sus hogares, en sus familias, decíamos, en las comunidades Las Pozas y las Piedras del municipio de Buigulí, Ginoteca. Tenemos también un plan de intervención en salud en niños menores de seis años, esto es de parte del Ministerio de Salud. Vamos a verificar el censo nutricional, vamos a capacitar al personal de salud, vamos a realizar una encuesta del cincuenta por ciento de los niños con desnutrición que fueron evaluados en el censo nutricional que recién concluyó. Vamos a analizar en ciento tres municipios las enfermedades que han afectado a los niños menores de seis años en el primer trimestre de este año. Vamos a entregar micronutrientes a niños con desnutrición aguda, trabajadores de la salud y redes comunitarias van a visitar mensualmente a todos los niños menores de seis años que se identificaron con desnutrición. Este es un plan nacional de desnutrición para ocuparnos de disminuir los índices de desnutrición y desnutrición aguda en nuestro país. Vamos a promover la lactancia materna, promover el fortalecimiento del programa de vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo de los niños, esto en todos los SILAIS, en todo el país. Y compañeros, compañeras, también la policía nos reporta que no hubo muertes o homicidas entre ayer y hoy y que también hubo tres personas fallecidas en accidentes de tránsito. El día 2 de junio, fin de semana, In Pesca va a estar en la Plaza 22 de agosto ofertando, va a ser la feria de productos pesqueros que se realizan cada 15 días aquí en Managua. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía. Mañana la presentación del Plan de Producción, Consumo y Comercio para este año y el lunes vamos a presentar ya concluido el mapa de los padecimientos que preparó el MINSA, el mapa de las enfermedades o los padecimientos, cómo se presentan en cada una de las regiones de nuestro país. Hermanos y hermanas, muchísimo cariño a nuestro presidente, comandante Daniel. Aquí estamos trabajando a su servicio, tratando de hacerlo mejor cada día y pidiéndole a Dios que nos fortalezca a todos con más esperanza, más aliento, más confianza y más optimismo para que sigamos caminando juntos en esta ruta de bendición, prosperidad y victoria. Muchísimo, muchísimo cariño. Estamos en comunicación en cualquier momento, si es necesario, sino mañana, a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias. Gracias.